Bueno pues nos encontramos aquí en el municipio de Agüímez que hay que decir que hace un día fantástico aquí justo en el casco de Agüímez y en el ayuntamiento de este municipio con don Óscar Hernández alcalde del municipio de Agüímez como siempre y antes de comenzar con esta entrevista pues darle las gracias que siempre está dispuesto a recibirnos y cómo no hablarnos de toda la actualidad del municipio buenos días gracias a ti como siempre por contarnos lo que hacemos en Agüímez y poderlo transmitir gracias como siempre Óscar bueno don Óscar recientemente también estuvimos hablando en la emisora después de esa entrevista usted ya tenía ese pleno donde sacaban adelante los presupuestos los presupuestos del municipio una herramienta tan necesaria pues para continuar trabajando en el municipio de Agüímez que diría don Óscar Hernández de estos presupuestos bueno como siempre que son unos presupuestos muy realistas pese a que podíamos haber incrementado alguna partida porque circunstancialmente el fondo canario financiación municipal y el bloque crecen en previsión en el 23 que es bastante probable que no se repita ese crecimiento en el 24 pues en vez de plantear un incremento hemos querido ser bastante prudente plantear el mismo presupuesto que en el ejercicio anterior los 40 millones que teníamos y a medida que a lo largo del ejercicio 23 se vayan incorporando o superando las previsiones de ingresos que están previstas pues hacer ampliaciones de partidas por mayores ingresos y poderlas dotar en las áreas más necesarias que normalmente suelen ser al final si podemos usar como última vez según parece las reglas fiscales según parece no el congreso ya acordado la suspensión de las reglas fiscales del 23 para inversiones los remanentes el resto de incremento de financiación destinarlo a gasto corriente vinculado a servicios sociales programas de educativos ese tipo de actividades pero en sí el presupuesto yo creo que es un presupuesto además de realista de ajustado de prudente de muchísima actividad social yo creo que siempre es la característica hay una parte importante de inversión que no es la más importante del presupuesto sino garantizar la mejora de los servicios que es uno de los objetivos que teníamos para esta legislatura crece el servicio de vigilancia de playa crece el servicio de limpieza diaria crece el servicio de recorrida de residuos sólidos el servicio que prestamos también el mantenimiento de parques y jardines que es una debilidad que tenemos todos esos servicios crecen y es la tendencia de los próximos años los presupuestos y los servicios sociales a mí usted sabe que siempre me gusta recalcar pues esa parte de la ciudadanía y más cuando nos enfrentamos el año que viene bajo una suerte subida de todos los productos que consumimos y de y de la vida al contrario de los sueldos servicios sociales lo han tenido en cuenta lo mismo hay un crecimiento que garantiza por lo menos la cobertura de la misma situación que se repite en el 2021 en el 2022 que ya duplicamos el volumen de ayuda en relación al ejercicio 19 fruto de la pandemia y de la crisis provocada también por el virus pero pasamos de 60 mil euros de previsión de gastos directos de ayuda a emergencia social a más de 300 mil euros y si fueran necesarios a lo largo del ejercicio lo hemos dicho siempre y lo defendemos y en este mismo ejercicio económico hemos tenido la oportunidad de hacerlo de incrementar las partidas porque se nos van agotando prioridad absoluta como si tenemos que dejar de ejecutar obras previstas para poder acometer el gasto lo que está claro que también el municipio de aguímen se se enfrenta a este próximo ejercicio del 2023 pues con unas cuentas totalmente saneadas absolutamente absolutamente cumplimos todos los requisitos además ya por fin hemos pasado en su momento tramitamos varios créditos antes de la del 2012 estábamos en torno a 10 millones de euros de deuda este año el 31 de diciembre el ayuntamiento deberá cero euros ya no tenemos ni un céntimo de euro a ninguna entidad bancaria por lo tanto los ingresos íntegros irán destinados a programas a proyectos y servicios para los vecinos don óscar esa la parte social la parte educativa que también es muy importante son distintas acciones las que ustedes han llevado también a lo largo de este verano en las obras ram de los distintos centros educativos pero ahora mismo están como con ese comedor del colegio 20 de enero que era una reivindicación también de hace muchísimo tiempo no sólo de los vecinos de esa zona de harinaga sino además también por el volumen y el crecimiento que ha tenido la zona cómo van esas obras y cómo han estado todas esas obras en los centros educativos del municipio nosotros sin presumir o sin afán de presumir somos uno de los municipios que más recursos propios destinamos al mantenimiento de los centros de educación infantil y primaria y pese a que dentro de la fecán defendemos que la competencia no es propia y que no es lo mismo una obra ram de 70 a 100 mil euros nosotros vimos un ram especial de más de un millón de euros hemos conseguido también para el presupuesto del año que viene una parte de financiación de 450 mil euros y nosotros pondremos 200 mil euros para una educación específica en el colegio roca guairo además de otros 300 y pico mil euros que tenemos de partida regular para las obras ram apostamos muchísimo por la necesidad de mejorar las infraestructuras para que los niños y las niñas del municipio tengan instalaciones dignas para el desarrollo educativo entendiendo que es fundamental y después el comedor del 20 de enero yo creo que bueno creo no estoy convencido tuvimos muchísimos años en el gobierno anterior nos dijeron primero que no el proyecto le dijimos que lo hacíamos nosotros nos dejaron después que bueno que buscaría la financiación nunca lo hicieron con recursos municipales hicimos el comedor provisional de módulos montados y se está funcionando actualidad pero por fin conseguimos la financiación para ejecutar el comedor y lo hicimos mediante también un convenio dijimos a la consejería de educación hoy el ayuntamiento es bastante más ágil que ustedes a la hora de gestionar esa financiación para la ejecución del proyecto y lo estamos haciendo la idea bueno arrancamos con la licitación la adjudicación las obras van a buen ritmo en principio para septiembre octubre el año que viene podemos contarles con ese comer definitivo que no sólo va a cumplir el papel de comedor sino va a ser esa gran sala de actos del centro educativo un centro educativo que sabemos que ya se queda corto para la población de harinaca y que se hará que se quedará corto por eso también el otro día cuando vino la consejería de educación aprovechamos para insistirle en el desarrollo del plan de infraestructuras educativas de canarias ya nosotros el ayuntamiento ha cedido a la consejería de educación suelo en la nueva urbanización para un nuevo centro completo hay más de 100 niños que sabemos de harinaga que tienen que salir todos los días de harinaga porque el centro no puede asumir esa carga y una vez tengamos el comedor esos niños también preferirán quedarse en harinaga porque es más fácil compatibilizar la vida laboral y familiar de muchas familias de harinaga además por ese índice de población la huime sigue teniendo esas expectativas de crecimiento seguimos siendo de los municipios que más crecemos en canarias el doble que la media de canarias y más de un punto y medio en relación a la media de gran canarias en el sureste estamos seguimos creciendo y la previsión futura va a ser el crecimiento es verdad que tenemos como proyecto de cara a los próximos 3-4 años el desarrollo de una unidad urbanística de agüime para que la gente del municipio se quede en el municipio comprando suelo a precio asequible para poder edificar y poderse instalar en el municipio pero de momento la infraestructura que se está haciendo de crecimiento urbanístico es la de harinaga que vienen a ser en torno a mil y pico personas que podrán estar en también en los próximos 3-4 años por lo tanto las infraestructuras tienen que dotarse dimensionarse y la parte de educación es fundamental ahora mismo harinaga es el núcleo de población más importante y lo será en los próximos ocho diseños la actividad de la actividad industrial también en el municipio ese polígono industrial de harinaga envidia también de muchos polígonos industriales a nivel nacional y así ya lo hablamos precisamente después de la realización de ese congreso que tuvieron aquí en el municipio de agüime pero vemos que precisamente en el pío en el plan insular de ordenación contempla que precisamente ese puerto de en ese puerto de harinaga haya diferentes actuaciones y es más todo el mundo está mirando o gran canaria está mirando hacia ese puerto de harinaga como una base totalmente logística en el sur sureste gran canario y con un destino exclusivo de industria viene bien al municipio porque ustedes también turísticamente tienen una fantástica playa hay que decir pero yo creo que es absolutamente compatible lo defendimos desde el primer momento el polígono de harinaga se diseñó en su momento con esa infraestructura portuaria es verdad que los lobbies económicos vinculados al puerto de la luz y de las palmas al principio vieron como competente este polígono que es simplemente complementario no competente y competitivo perdón que como que iba a restar la importancia que no es el caso es verdad que hay capacidad para gestión igual que los centros comerciales parece que cada vez que aparece uno parece que se va a acabar el mundo de los centros comerciales y sin embargo todos siguen funcionando y cada vez se amplían más pues en esta actividad exactamente igual el polígono se desarrolla es un complemento magnífico para el polígono no hemos logrado aún esa línea marítima de transporte pasajeros con fuerteventura desgraciadamente aunque hicimos un estudio y resultaba rentable ubicarla pero bueno sirve por lo menos de apoyo al desarrollo de infraestructuras que se están montando también en el polígono y la parte más positiva además de ser el área industrial más extensa de canarias de además tener un proyecto de desarrollo sostenible vinculado a varias ideas también importantes además de trabajar con esa sintonía con el ayuntamiento pues evidentemente todo es mejorable y todo es perfectible y es la intención también de cara al futuro y la ventaja añadida y si también hay que reconocerlo de que el cabildo al final se haya hecho dueño del 100% de las acciones de la asociación mixta de compensación que fue el ente que se creó en los años 70 para organizarlo y eso permitirá que el cabildo ahora en canarias con el ayuntamiento de huímez podamos diseñar estrategias también de captar más recursos en esos más de tres millones de metros cuadrados que aún quedan por desarrollar bueno también desde en ese plan insular de ordenación desde el pío se contempla o aboga por ampliar la superficie del monumento natural de arinaga entre el núcleo de arinaga y las salinas de la florida incluyendo la montaña cercana esto sería ya para introducirlo dentro de esa zona especial de conservación yo lo sabe el presidente del cabildo que cuentan con el apoyo unánime del ayuntamiento de huímez en esta propuesta es un espacio que además de poderse recuperar podemos tenerlo como pulmón también de desarrollo natural para el formato turístico o de ocio no necesariamente para los turistas sino para los propios residentes en Gran Canaria en esa necesidad de práctica de senderismo de actividades más respetuosas con el medio ambiente y para nosotros creo que esa toda esa cuña que reúne desde la proyecto que en su momento teníamos muy avanzada que también hemos negociado con el director general de costa de la expropiación de las casas de la playa de cabrón para realizarlas y volverlas a su origen natural yo creo que puede ser un pulmón importante dentro de todo el sureste el más importante en todo el sur sureste de la isla de Gran Canaria y bueno me parece que es una tendencia loable por parte del cabildo iniciar los trámites para desarrollar estaría entonces totalmente de acuerdo y no impediría ese desarrollo ni ese crecimiento del municipio porque es un crecimiento compatible es que es necesario que mantengamos espacios sin desarrollismo urbanístico y este es el caso porque el resto de desarrollo urbanístico se puede hacer donde está precisamente la pieza actual de desarrollo de la playa de Rinaga hay un potencial enorme de desarrollo entre la que es la nueva urbanización y el nexo de la Gran Canaria 1 hay todavía muchos miles de metros cuadrados para que los próximos 15 a 20 años se puedan seguir desarrollando el aspecto urbanístico residencial y manteniendo pues esa necesaria conservación de otro espacio y no seguirnos cargando espacios naturales Sí, la verdad y tenerlo en cuenta y precisamente en estos momentos hay un debate abierto en el Parlamento Canario por ese reto demográfico de las islas y después cada una de ellas con sus particularidades Vamos a ver, don Oscar Hernández, una polémica que ha habido este año en el municipio también ha sido Vargas Recuerda usted, su vecino de Vargas, en donde ustedes habían actuado, también se había actuado por parte del CEPRONA ¿Cómo está ahora mismo la situación? Sí, en los expedientes porque me llegan cada rato solicitudes de informes anexos técnicos y bueno, lo dijimos en su momento y lo volvemos a decir no podemos permitir que con la supuesta excusa del desconocimiento o la manida voluntad de dar la sensación de pobres personas que no les queda más remedio que incumplir la normativa para poder mantener un suelo residencial justifiquemos un desastre urbanístico y justifiquemos una infracción urbanística y lo dijimos siempre y lo seguimos defendiendo iremos al cumplimiento rotundo de la ley y a sabiendas los titulares de los suelos de que no podían parcelar en superficies inferiores a 10.000 metros cuadrados y lo han hecho en superficies de 400 y que asuman las responsabilidades como el que se salta un stop sabe que se arriesga no solo a generar un accidente sino también a la responsabilidad que asume y eso, los expedientes van para adelante el CEPRONA, yo entiendo que definitivamente tendremos resolución judicial espero que en un plazo de un año y tiremos por lo menos 16, 18 edificaciones ilegales y que también sirvan de ejemplo para muchos de los que estaban allí que algunos de ellos ya han desistido y se han ido de esa zona o sea, han desistido, se han ido de esa zona y no se han vuelto a cometer estas irregularidades en la zona la actuación rápida tiene efecto es verdad que desde el ámbito populista algunos plantearon que bueno, que eran familias, que no tenían recursos pero para esas familias sin recursos hay otros mecanismos lo que no puede permitirse es que supuestamente en esas parcelas agrícolas que tienen una finalidad estrictamente agrícola hayan edificado, algunas con su propia piscina, su propio baño y algunas incluso para festejar eventos y otras para el desarrollo de talleres y esas son infraestructuras absolutamente ilegales y ahí no vamos a transigir bajo ningún concepto Laudez, y esto lo hablamos en la última entrevista que mantuvimos ¿sabría por parte de esta unidad policial una investigación respecto a las distintas perdón, sí, horas extras, disculpe alcalde, son tantas cosas a las horas extras de la policía local del municipio de Agüime? ¿Cómo va esta investigación? ¿Se ha pedido más documentación? Nosotros estamos pendientes de que al final si Fiscalía nos cita nos han citado a momento de hoy no tenemos ninguna información, la información fue la que sabíamos que se estaba tramitando la unidad de delincuencia precisamente nos había pedido información que se les estaba remitiendo, de hecho se ha hecho un trabajo importante desde el 2017 hasta ahora para remitir toda la documentación que existe en los archivos las partes individuales, las partes semanales, las propuestas de la Junta del Gobierno o sea, toda la documentación que se nos ha pedido, colaboramos sin ninguna duda ¿Qué puede pasar? Que el control se plantee de distinta manera pero lo que está claro es que está absolutamente justificado las horas de trabajo que se hicieron y es verdad que detrás se esconde una voluntad de un sindicalista que ha enfrentado con el jefe de la policía, ha enfrentado con la actual jefa de la policía y es algo parecido a lo que pasó también hace unos cuantos años en San Bartolomé y al final se archivó y no quedó absolutamente nada porque los documentos públicos los acuerdos de la Junta del Gobierno al final se tramitaron y se resolvieron que bueno, errores administrativos pueden haberlo sin ninguna duda pero yo no tengo ninguna duda que no se ha producido ningún delito con premeditación a la hora de conceder horas extras a los trabajadores que no se hayan cumplido yo estoy completamente seguro porque tanto el jefe anterior de la policía como la actual jefa controlan el número de horas que hacen y cuando son necesarios se ejecutan y muchas veces son necesarias y se producen de un momento para otro porque también algunos representantes, no todos, la inmensa mayoría de la plantilla es bastante responsable, es trabajadora, es coherente y es profesional pero hay un grupo de elementos que se cogen la baja el día que les toca trabajar por la noche para forzar que no haya policía en los eventos y nosotros tenemos la obligación de garantizar la seguridad y tiramos de los recursos que sean necesarios y se les pagan las horas extras como a cualquier trabajador si tiramos de ellos encima de su tiempo libre lo normal es que les paguemos las horas lo lógico eso es lo lógico pero es verdad que algunos de forma malintencionada de forma con tintes más políticos o con tintes de enfrentamiento personal lo han querido utilizar y bueno pues fueron por los medios regando un supuesto fraude y vamos a ver cuando la fiscalía nos diga nos pide información añadida a la que hemos remitido pues le enviaremos todo lo que tengamos seguimos con la policía local del municipio de Agüime y recientemente instalaciones reformadas y aparte creo que la puesta en marcha pues de una nueva comisaría cuéntame ahora mismo se reubicó los espacios que teníamos donde estaba la jefatura permite también mayor comodidad y se subdivide de tal manera que como hemos crecido también en plantilla pues podamos prestar un mejor servicio no solo dentro de la organización de la propia policía sino de la atención ciudadana a la hora de los vecinos que quieran venir aquí a plantear cualquier problema y además la perspectiva es de una mejor instalación exclusiva para la policía en los próximos años ya el proyecto está terminado la oficina técnica municipal ya lo ha terminado hemos comprado un edificio que está cercano aquí que además reúne los requisitos para hacer una magnífica infraestructura para la policía local de los próximos 20 o 30 años y bueno estamos en ese proceso algo más inmediato para resolver la situación actual hasta tanto tengamos esas oficinas definitivas para la policía Ustedes también desde el principio de año sacaban esas plazas para cuando la incorporación creo recordar seis agentes Sí, eran siete plazas aprobaron siete pero uno de ellos había aprobado también en otro sitio y se quedó en el otro municipio era donde vivía tenemos seis plazas pero es verdad que nos sumamos a la propuesta de la comunidad autónoma de Canarias de hacer la convocatoria regional y ahí sí aparecen un par de plazas nuevas y estamos pendientes para el ejercicio 23 después de la oferta de empleo pública como hay previsión de las dos jubilaciones que se produjeron este año y algunas jubilaciones el año que viene volveremos a sacar tres o cuatro plazas más Hombre, me alegra eso de que han tenido en cuenta las jubilaciones porque otros municipios no las tiene tanto No, no, la intención es tener para luego resustituir esas plazas Tener la plantilla al completo, sí Bueno, Biogem el otro día pues viendo los distintos municipios de este sur, sureste, Gran Canario que se habían sumado a esta iniciativa que viene a través del gobierno vemos que a Wimes no Cuénteme Tenemos el borrador de los proyectos hemos estado con su delegado del gobierno y en su momento también con el delegado del gobierno venimos colaborando con la Guardia Civil o sea, cumpliendo todos los aspectos que dice Biogem pero lo único que falta es el protocolo perdón, de la firma del documento lo firmaremos pero lo único que hará será añadir formalidad a algo que ya venimos haciendo en combinación con el municipio Bueno, entonces existe esa colaboración de la policía local con la Guardia Civil Absoluta en relación a los niveles 2 y 3 no recuerdo exactamente el nivel que asumíamos los ayuntamientos en ese protocolo de seguimiento de víctimas de violencia de género y se está haciendo un seguimiento regular y una coordinación absoluta con la Guardia Civil Vamos a ver, continuamos con alguna que otra polémica en el municipio ahora mismo bueno y de hecho creo que es noticia del día de hoy y la vemos en periódico ¿Qué está pasando con esos baños públicos de la zona que un vecino pone un inodoro al lado de esos baños? Y sucede darle también trascendencia a cosas que son anecdóticas de verdad nosotros funcionamos con la apertura de los baños todos los días en estos dos días pues la persona que los abre estaba enfermo y no se buscó una sustitución y bueno, pero yo puedo nombrar ahora mismo 100 municipios en que sus cascos históricos no tengan el baño abierto nunca hay un vecino que quiso hacer la broma simpática de colocar un inodoro allí para criticar que durante dos días los baños han estado cerrados pero bueno, es la anécdota que toca y lo asumimos con normalidad Y en el momento pero normalmente el funcionamiento de estas instalaciones como es alcalde Se garantiza Los baños se abren desde las 9 de la mañana porque llegan como mantenemos también financiado con el propio ayuntamiento un convenio con la iglesia para que la gente pueda visitar no solo los museos del casco el casco y la propia iglesia pues también tenemos que darle los servicios que además también las cafeterías de la zona tienen los propios servicios y a los clientes los atienden pero se abren todos los días por la mañana a las 9 y se cierran por la tarde y eso es la regularidad del 90 o sea, la casuística el 99% de los días funcionan así han tenido dos días en los últimos cinco años y el vecino pues fue tan simpático que eso pero bueno de esto tenemos en todos lados Tienen que ser unos vecinos vecinos y vecinos muy fiscalizadores ¿no? de las acciones que realizan del grupo como todo la inmensa mayoría de la ciudadanía es comprensiva es sentido común ¿no? en la administración pública es como si un día a ese vecino no tuviera algún elemento para hacer la comida en la casa y se pusiera a criticarlo en la calle porque no ha comprado pero bueno al final como en todos lados como en todas partes hay de todo y algunos de verdad algunos quieren resarcir algún alguna falta de atención en su momento porque pretendían otras cosas y lo destacan de esta manera bueno la pena del telediario entonces no se escapa ningún alcalde tampoco se escapa Don Oscar no, no, no en absoluto además eso es normal y lo justificamos decimos bueno es como cuando tenemos una rotura en el servicio de agua pues igual que se rompe un coche en una casa igual que se rompe cualquier otra cuestión de verdad los servicios públicos están sujetos a la misma casuística que el resto de la ciudadanía sí reconozco que la inmensa mayoría tiene sentido común y siempre hay algunos que aprovechan para bueno pues buscar conflictos vaya vamos a ver Don Oscar Hernández recinto ferial recientemente también hay algunos que ya le digo algunos vecinos que sí ponen de manifiesto pues esas acciones que están haciendo por parte del ayuntamiento de Agüímez y veíamos una imagen a través de las redes sociales pues prácticamente está toda esa cúpula del recinto ferial instalada que falta sí pero se vuelve a incumplir el plazo que habíamos pactado el año pasado en una reunión que mantuvimos en la primera semana de enero quedamos en que en marzo estaba terminado después hubieron problemas con la estructura porque el material llegaba o no llegaba el tema de los suministros bueno hemos mantenido una siguiente reunión se planteó septiembre volvimos a reunirnos y se planteó el 15 de noviembre y es verdad que la cúpula base está colocada pero ahora necesita un acolchado de aislamiento térmico y acústico y la cubierta definitiva que se supone que tienen que estar trabajando en estos momentos y bueno ahí están haciéndolo por eso no quiero dar fechas porque cada vez que nos dan alguna fecha después siempre surge algo en este caso era una especie de de engridas de enganche que estaban en puerto que llegaron más tarde después no tenían la autorización pero bueno están ejecutándose la obra que es lo más importante y por fin parece que vamos a tener espero yo que a principios del próximo año en el primer trimestre del año que viene el recinto ferial que estoy convencido de que va a ser una magnífica instalación para un montón de cosas bueno los carnavales se seguirán celebrando aquí sin duda en la plaza del rosario esto lo digo también porque recientemente ya sacan ese cartel del carnaval del próximo año que si no pasa absolutamente nada será un carnaval ya como como los que celebrábamos antes del 2020 si será un carnaval normalizado bueno de hecho ya el programa del compañero de festejos ha estado bastante avanzado el vínculo todos los que forman parte de los murgas colectivos están también a pleno rendimiento con los ensayos de cara al concurso arrancaremos creo que era el 11 o el 13 de febrero me parece que era el primer sábado del desarrollo y bueno ya el programa está bastante avanzado y volveremos por fin a disfrutar del carnaval en la calle bueno don Oscar Hernández esta entrevista era pues ese repaso al que usted también siempre como decíamos al comienzo nos recibe porque estamos en una época navideña y oye a mí también me gusta mandar esos mensajes de oye vamos a cambiar un poquito el chi y vamos a disfrutar y el municipio de Agüime distintas acciones que realizan precisamente para ese disfrute de todos los vecinos y vecinas y como no en familia pero antes de entrar en eso tengo que preguntarle por una polémica que ha surgido en todo este sur sureste de Gran Canario y además vengo del municipio de San Bartolomé de Tirajana donde se celebró ese famoso congreso de habilitados nacionales que ha recibido muchísimas críticas por el gasto que ha supuesto este congreso de habilitados nacionales pero claro también sale esa partida presupuestaria para este gasto de la TDT de la mancomunidad del sureste en la que ustedes también están y no he oído o seguro que sí que los compañeros de medios de comunicación le habrá hecho la pregunta a don Oscar Hernández pero yo no la he oído así que qué opinión le ha merecido todo este congreso y todo lo que ha generado alrededor a ver a mí me parece que organizar con recursos públicos eventos vinculados a un congreso sobredimensionados me parece irrespetuoso me parece irrespetuoso con el deber que tenemos los gestores públicos los cargos públicos de garantizar la mejor manera del uso de los recursos públicos que son escasos y por lo tanto hay muchísimas necesidades y tenemos que ser muy prudentes para ello concretamente con este congreso congreso San Bartolomé y Santa Lucía usan la figura de la TDT como ente consorciado en el que son para organizar el congreso yo planteé en su momento también y lo dije el otro día que tenía dudas de que la TDT fuera el foro para hacer este desarrollo el presupuestario pero es verdad que no se usó ni un solo céntimo de euro de la TDT que los recursos que se usaron íntegros venían de una aportación de 400.000 euros del ayuntamiento de San Bartolomé y 100.000 euros del ayuntamiento de Santa Lucía que eran finalistas que no eran para gastos de la TDT que eran exclusivamente para ese congreso pero yo si digo abiertamente yo creo que los contenidos ya se han dicho yo no he estado en el congreso el contenido de gestión y de formación de los trabajadores públicos yo creo que es bueno pero yo creo que es de proporcionada el resto de actividades vinculadas al congreso lo digo porque nosotros también hemos mantenido un congreso hace muy poquito el quinto congreso nacional de áreas empresariales donde participan más de 6.000 áreas de España con tres ex ministros con ponencias de muchísimo valor y en absoluto nada más lejos de esa realidad y yo sin querer criticar ni la decisión del ayuntamiento de San Bartolomé ni la del ayuntamiento de Santa Lucía a mí me parece desproporcionado el gasto que se plantea en los medios que yo tampoco tengo otra información en relación a actividades paralelas y por lo tanto lo tengo que decir lo he dicho también en el seno de la TDT en su momento cuando nos reunimos para pedir explicaciones sobre esta situación y bueno te lo planteo tal cual ¿y cuáles fueron las contestaciones de Don Oscar? cuando usted lo plantearon ya lo ha hecho el alcalde de Santa Lucía con el que tuve la oportunidad de hablar porque la alcaldesa de San Bartolomé nos tuvo en el consorcio de la TDT y el alcalde de Santa Lucía ha dicho que si hubiera sabido que los recursos iban destinados a ese tipo de actividades pues probablemente se habían se habían corregido no se habían destinado con esa finalidad que él desconocía realmente el alcance de la de esa fiesta paralela a la actividad principal que era la de formación aquí se ha hablado mucho después de este congreso del papel político pero nosotros nos realizamos una pregunta al final ¿cuál es el papel de los fiscalizadores dentro de todo esto? y lo digo porque fue precisamente con el gobierno de Mariano Rajoy cuando el papel de estos fiscalizadores habilitados nacionales adquirió una mayor importancia vamos a ver yo sinceramente conociendo a las personas que están en la TDT que son funcionarios habilitados nacionales que tienen mucha experiencia que son absolutamente profesionales es verdad que el formato de actividades de organización puede ser más común a nivel nacional pero aquí en Canarias no es así y en la reunión que mantuvimos ellas las dos bueno una de las habilitadas nacionales que ha participado en la organización de este congreso reconoce que no que no sabía el alcance que se iba a producir con esta organización que si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho esa es la palabra que se usaron en ese momento fue un error fue un error que también es verdad que bueno que los medios con toda la necesidad y obligación del mundo pues destacan esa parte más vinculada a los no a la parte de formación sino a los actos complementarios que sí que se produjeron alrededor de este congreso bueno pues ya lo que toca don Oscar navidades además distintas acciones un gran amplio programa que lanzaban ustedes creo que este pasado lunes sí no efectivamente este pasado lunes que yo destacaría usted me dirá ahora pero como novedad este año llegan los reyes por vía marítima ¿no? al municipio de Agüime cuénteme la primera vez que van a llegar sus majestades porque otras veces vienen a mediodía descansan aquí en el colegio Nuestra Señora de Rosario y después ya hacen el recorrido y la representación del auto de los reyes magos que es ahora que se viene repitiendo de más de 60 años la novedad es que llegarán a Arinaga bien vía marítima vía marítima y vendrán harán un recorrido por los barrios para anunciar en todos los barrios que por la tarde a partir de las 7 y media arrancarán la representación como todos los años desde aquí el colegio Nuestra Señora de Rosario con las distintas y otra novedad también añadida porque cambiamos el escenario de lo que es el encuentro con Herodes se hará en el Parque de Mayores entre el Centro de Salud y el Parque de Mayores y también con un formato más actualizado un videomapping que construye ese castillo y bueno adaptando los eventos manteniendo la esencia de los eventos pero adaptándolo a las ventajas que notan las tecnologías en la actualidad bueno además también a partir de este fin de semana encuentro de Villancicos invítenos don Oscar a ver qué cositas van a hacer para navidades que hagan atractivas que visiten también otras localidades del municipio se ha diseñado un programa yo creo que bueno en el sentido de que pretende que los chiquillos la chiquillería que a partir del 22 que son las vacaciones puedan rotar por los distintos barrios primero porque también hacemos conocimiento de los barrios y todos los barrios van a tener como mínimo un par de actividades de distintos talleres de formación y actividades también de escenificación sobre la navidad la visita del paje real la recogida de las cartas para los reyes magos distintas actividades eso se repiten en todos los barrios hay unas partes musicales y después también pues como novedades invitarles a participar en esas actividades los padres con niños o los familiares que tengan a los más pequeños y después es verdad que también hay actividades más destinadas a los adultos como es las fiestas más vinculadas a las 24 al 31 del mediodía en la plaza que no hemos hecho nunca tendremos una especie de brindis con música lo tendremos también en Harinaga a partir de las 4 de la tarde creo recordar y después a partir de esa noche de las 12 de la noche de las campanadas volveremos también aquí en el casco a poner música ambiental para que la gente pueda disfrutar básicamente son esos los actos pero yo creo que la parte más importante es la que desarrollamos en todos los barrios para que los chiquillos puedan aprender a hacer manualidades cositas de navidad y esto o sea llegarán a todos y cada uno de los barrios del municipio todos los barrios tienen como mínimo dos o tres actividades don Oscar reto año preelectoral ya lo hemos hablado en otras ocasiones en la emisora pero ya finalizando el año que se le ha quedado en el tintero a don Oscar Hernández y quiere realizar antes de las próximas elecciones pues muchas cosas muchas cosas más de las que más de las que le hiciera me hubiera gustado vamos a ver nosotros arrancamos la legislatura con varios objetivos en una parte de infraestructura se han canalizado pese al COVID yo creo que se aprovechó para preparar pliegos para preparar proyectos enseñarlos son obras que ya tenemos proyectos que se ejecutarán a lo largo de los próximos dos, tres o cuatro años porque son obras de calado pero también es verdad que hay cuestiones más vinculadas a los servicios que hemos ido poco a poco a medida que vamos ajustando el presupuesto redoblándola y hay una cosa que sí que es más te sientes más felicidad porque es retomar otra vez la actividad en la calle y el programa de Navidad es precisamente un reflejo de esto se trata de implementar en mucha medida la actividad las escuelas de música el tema de la universidad popular el tema de las escuelas deportivas el tema de las actividades de mayores de igualdad todo ese tipo de enriquecimientos o de participación social que yo creo que es la característica principal del municipio esa parte se va a desarrollar más y me hubiera gustado tener los procedimientos de varias obras concluidos sí pero desgraciadamente los tiempos son los que son pero bueno eso no quita a que sepamos que ya se han iniciado que están en trámite que están en ese circuito y terminaremos dentro de poco pues don Oscar Hernández ya solo me queda nuevamente pues ese mensaje ¿no? de navideño nos encontramos ya en apenas una semana celebrando esa noche buena para el día siguiente navidad ¿qué mensaje envía a todos sus vecinos y vecinas del municipio? pues yo creo que además me repito muchas veces ¿no? es un mensaje de ilusión yo creo a ver sabemos que la situación muchas veces no son buenas que hay muchas familias que lo están pasando muy mal pero yo creo que la única herramienta que debe estar sobre la mesa y que debe despertar con nosotros día a día es la esperanza es la ilusión la voluntad de luchar las ganas de construir las ganas de salir adelante yo creo que esa es la parte más importante y esa no se compra ni en la farmacia ni está en ningún mercadillo o sea la gana de de que nosotros seamos los auténticos protagonistas de cambiar nuestra realidad yo creo que es parte de cada uno de nosotros yo creo que ese mensaje mi mensaje de navidad va en esa línea en que seamos lo suficientemente conscientes o lo suficientemente responsables o lo suficientemente visionarios para decidir que la realidad nuestra cambia si nosotros cambiamos y que por lo tanto en esa necesidad de esperanza de ilusión que seamos solidarios que compartamos que le echemos una mano a la gente que sepamos que lo está pasando mal pero que sobre todo tengamos la voluntad de ser felices y hacer felices a todos los que están con nosotros Don Oscar Hernández Alcalde de Agüime Muchísimas gracias nuevamente le digo por haberme recibido en su despacho Feliz Navidad próspero año nuevo y el año que viene continuamos hablando en Radio Faro Muchísimas gracias a ti Nery y al equipo Saludos a ti Nery